Y acá estamos con un Mariano y hoy decíamos 10, 52 minutos en la Ciudad de Buenos Aires en toda República Argentina. Y estamos con el doctor Juan Carlos Cusnesos, médico, psiquiatra, psicoanalista, sexólogo y todo. Maneja flores de Bach de Lutovic. Todo, todo. Hijo hipnosis, hacía palactal, astrología, todo el doctor. Y Lizzy, que es la fan número uno del doctor. ¡Ay, sí! Ayer me preguntaron cuál era mi columnista preferido y dije usted, doctor. ¿Quién le preguntó? Muchas gracias. ¡Uy! ¡Uy! Es como cuando los Instagramers dicen, para la gente que me está preguntando cuáles son estas botas, nadie le preguntó. Pandiela le preguntó. Pandiela me preguntó en una reunión. A pedido del público vuelve este espectáculo. Y después dijo, y sacando el doctor, Casiari. Y sacando Casiari, May. Y sacando May. Está contando todo, está diciendo toda la verdad. Dice toda la verdad. El pobre bachillero, está acá esperando. Bien. ¿Y bachiller? Ay, pero bachiller, lo que pasa es que no quiero mezclar el amor. Bien. Bueno, doctor, acá estamos para charlar un poco. Tiro el primer tema para ver, o tenés uno para arrancar. Dale. Ah, yo tengo un tema que estuvimos charlando un montón, porque cada vez que termina, después me voy al Instagram, doctor, y hablamos muchísimo con mujeres y con chicos también y con todas las personas acerca de las cosas que vamos viendo acá. Y una de las cosas que surgió, para las chicas hay como una cosa, como un deseo con la MILF, ¿viste? Una cuestión de edad, de las chicas más grandes, les gustamos a los más pequeños. Ajá. Y entonces, a veces, una señora, mal, yo digo señora, una chica que tendría unos treinta y pico de años, había un chico de veintipico de años que la volvía loca, le encantaba, y ella se sentía que la súper atraía, se sentía excitada con el chico, pero a la vez tenía la presión de, dice, son de la edad de los hijos de mis amigas. Claro. Y entonces, tuvo el encuentro, le gustó, pero dice que anatómicamente era como mucho para ella. ¿Esto te pasó cuando tenías quedado? No, ayer, la semana pasada. Felizmente probó, felizmente probó. Felizmente probó, se animó a probar, pero después le quedó como culpa y no sabe cómo decirle que no. Ella dice, está bien volver a tener relaciones, la edad cuenta. Lo que justamente estás relatando, textualmente, es perfecto. Es lo que hay que hacer. No quedarse con las ganas porque queda, entre comillas, atragantada en algún lugar. Sí. Ah, me encanta. Bien, bien. Eso está bueno. Ahora, doctor, yo tengo, para seguir con los temas, tema libre, por ejemplo. A veces, ¿qué pasa cuando una, me contó una amiga, que cuando a veces le da más placer el placer del otro que su propio placer? Es decir, está más ocupada en que su pareja disfrute y eso es lo que le da placer que en su propio placer. ¿Para la pareja es bueno? ¿Para ella es bueno también? ¿Es válido? No, no. Yo justamente sostengo, una de las definiciones, una de las muchas que pueden existir de las relaciones es que se juntan dos cuerpos y dos egoísmos. Dos cuerpos y dos egoísmos. Cada uno es responsable por su propia satisfacción. Es decir, proyectarlo, colocarlo en el compañero o la compañera y vaciar el propio no es exactamente... Puede pasar una vez, pero si siempre lo que te va a placer es el otro, es una cosa más sumisa. Puede pasar una vez o dos, pero no siempre. Exactamente. Ahora, doctor, le pasa algo parecido a una persona muy cercana, por eso lo puedo preguntar acá. Andrés recién decía que a la persona que recibe la atención eso le hace sentir bien porque de última alguien se está ocupando de su placer. ¿Qué pasa cuando no está así tampoco? Cuando la persona que está recibiendo la atención es una enroscada quizás, o un enroscado, y está pensando más a esta persona muy cercana le pasa. Muy cercana, claro. Muy cercana. Muy cercana. Y está pensando más en, digo, che, esta persona está haciendo todo por mí y no está disfrutando y entonces queda desigual. O sea, a ver si entiendo lo que le pasa a esta persona muy cercana a vos. Muy cercana. Una persona que le gusta el heavy metal, que hace cerveza, muy cercana a Harry. En pareja hace un montón, trabaja en radio. Una persona muy cercana a Harry. Me encanta. ¿A vos lo que te pasa, Harry, es? No. Si sentís, digo no, a esta persona cercana, digo, si tu mujer siente que lo importante es darte placer a vos, pero vos ni siquiera disfrutás eso porque estás pensando, no, ella lo hace por mí todo. Al final no disfruta ninguno de los dos. Después me toca a mí, después me toca a mí, porque si no balanceamos... No, ese sexo de contador, el debe y el haber tiene que dar parejo. Claro, es lo que... A ver, pura insatisfacción, ese tipo de cosas. Es decir, la entrega, entre comillas, tiene que ser limpia, sin culpa, sin reproches, sin angustia, sin problemas. Sin enroscarse. Sin enroscarse. Pero no le pasa, doctor, que es como decirle a alguien que se calme. O sea, cuando alguien está estresado le decís, calmate, no se va a calmar. Exactamente lo contrario. Cuando alguien está enroscado, por ejemplo, no sé, como decir a alguien al azar, digo Evelyn, por ejemplo. Podría haber sido cualquiera. A ver, una le dice, Evelyn, no te enrosques, no se va a desenroscar. Entonces procede al revés. Enroscate más. Enroscate más hasta que estés enroscado o no te enroscás. ¿Qué pasa? El sexo, perdón, el sexo es como la turbulencia del avión. Y es, ¿qué es lo que te dicen en el avión? Te dicen, ¿sabes qué? Primero, aunque esté tu persona, aunque esté tu hijo al lado, primero vos ponete la máscara y después ponés el autochipo. Sí. Ah. ¿Ok? ¿Seguro? Sí. No, que dicen en el avión, sí, en el sexo ni idea, pero en el avión sí lo dicen. En el avión sí. Sí, adelante, Evelyn. No, está esto de enroscarse que dice lo que le pasa al amigo de Harry y después está la otra que es capaz uno quiere entregarse a ese placer que le está dando el otro, pero te empezás a imaginar qué es lo que está viendo el otro desde su punto de vista. Yo es algo que hago bastante, y lo he hablado con otras personas, que traten de verse cómo lo está viendo la otra persona. ¿Eso es de psicótico o...? ¿Le pasa a una persona muy cercana a tú? No, muy cercana a mí, no a mí específicamente, pero digo, es algo que suele pasar a menudo, es un problema, ¿cómo lo trato? Lo ideal, lo ideal es dos cuerpos, dos mentes, dos historias, dos egoísmos. Si alguien empieza a decir, ¿será que me está diciendo eso porque en realidad me está queriendo seducir y ahora no puedo, y yo no puedo responder y todo? No, realmente estamos perdiendo el tiempo en neurosis obsesiva pura. ¿Y cómo se va eso, doctor? Porque suena muy lindo el diagnóstico. Siento más neurótico todavía. Pero ¿y cómo sos más neurótico? Más difícil, más que la amiga de Beli, más difícil. O sea, en vez de sentir que se le impone, uno conscientemente imponer. Y realmente volverse neurótico, uno, antes que la neurosis lo invada a uno. Complicado. Yo me maríe un poco, pero ¿implica poner de manifiesto el problema, digamos? O sea, si la persona está muy cercana a Evelyn, está preocupada por cómo la ve mientras tanto, mientras le da placer, digamos. Claro. O sea, ¿sería como hablar de eso, como te gusta lo que ves? Sí. ¿Puedes preguntarle? Sí, sí, correctamente. Sí, para mí sí. Yo tengo un problema con una... Vamos a poner una hipotética de alguien que se llama Lizzy. Alguien parecida a vos. Sí. La otra vez. Y vamos a poner... No voy a dar nombres del masculino para no, pero empieza con arroba y termina con Leo Altura. Por ejemplo, ¿cómo se hace para decir...? Porque yo, él, la otra parte no es muy expresiva. O sea, a la hora del sexo. Entonces, yo, por momento, digo, me tengo que dar vuelta a ver si está vivo. No sé si murió ahí atrás. Porque no escucho ni la respiración. Entonces, digo, pero a la vez no se lo quiero pedir que demuestre con gemidos su placer, porque, digo, es su forma de gozar. No quiero invadir su forma de disfrutar. Claro. Pero querés. Lo me da, pero claro, porque... Está en mute. Claro, está en mute. ¿Será que se habrá ido y me dejó con un desodorante ahí adentro y no me doy cuenta? No. ¿Se puede plantear? Tenés que hablarlo, tenés que hablarlo, no podés callarlo más. Tenés que hablarlo y decirle lo que vos necesitas. Y los inconvenientes que tenés al no escucharlo, al no saber exactamente si está vivo, si está por fallecer, si hay algo que le pasa, a vos te problematiza eso. Claro, porque me desconcentra, empiezo a pensar. Es que lo más importante es lo que a vos te problematiza. Este es el problema que tenés que explicitar inevitablemente. Y para una persona puede, por ejemplo, digo, yo pienso que es como un espacio en el que uno se comporta muy naturalmente, o sea, si haces ruido, si no haces ruido, si gemís, si respirás fuerte, lo que sea. ¿Uno puede modificar eso? O sea, ¿no es medio como artificial obligarse a, no sé, gemir, por ejemplo, para el otro? Pero yo pregunto, ¿no es artificial también preocuparse por algo que no sabés si eso va a existir, no va a existir? Si realmente va a poder... Lo artificial es exactamente lo que te empezaste a decir. Claro, claro. Entiendo, por ejemplo, a mí, mi amiga, que es la neurótica, ¿no? Que se imagina lo del punto de vista... La que parecía a Ebe. Se lo imagina como sin ningún tipo de esfuerzo. Es algo que ocurre naturalmente. Acá Harry plantea un cambio en tu funcionamiento natural durante el acto. Claro, como yo soy una persona más bien silenciosa y de repente, para que Lizzie sepa que estoy acá atrás bombeando, tengo que hacer un ruido. Bombeando, Lizzie. O sea, que no alcanza con que... Sí, si eso no te perturba, haces un ruido. Si eso no te perturba... Bien, bien. Bien, seguimos charlando del doctor Juan Carlos Kuznetsov. ¿Algo más le pasa a tu amiga que se parece a vos? Eso tiene que ver algo un poco cultural, como que el hombre da placer y la mujer es la que como que agradece. Algo cultural. No todo. Algo cultural. Un porcentaje hay, en ese caso subrayando, que el hombre es el que tiene que proporcionar, la mujer es la que tiene que recibir. Porque con todos casi me pasó. O están vomitando y no me doy cuenta. Yo tengo más preguntas, doctor, si quiere. No sé, ¿hay Twitch? Acá en Twitch, por ejemplo, Nahí López pregunta, ¿cómo juega la culpa con los niños y los mando a la casa de los abuelos para poder tener sexo? Bueno, hay algo que no lo he dicho todavía aquí. Es que culpa es hoy necesidad de castigo. Ya decir tengo culpa es ya castigarme. Claro, que es el doctor, es que hay una parte inconsciente de la cabeza de uno que se trata de castigar a sí mismo, digamos. Sí. Y utiliza la culpa. La palabra culpa, tan usada, en realidad es necesidad de castigo. Por favor recuerden esto porque clínicamente es importantísimo. ¿Y por qué necesito castigarme? ¿Por qué hay gente que siente que necesita castigarse? ¿Cómo hago para sacármelo? Digo, no quiero castigarme más, ¿cómo hago? Es una pregunta muy importante que yo tendría que saber responder. Si no puedo responder es porque también tengo culpa. No te castigues, doctor, no te castigues, no te sientas. Yo tendría que saber si vengo a este... La exigencia insoportable. Exacto. ¿Y cómo te podés liberar de eso? ¿Me tengo que hablar a él mismo, tengo que hacer terapia? ¿Cómo me libero una exigencia y un castigo o una culpa? Teniendo culpa, es decir, parece loco, pero en realidad intentar evitar lo inevitable es absurdo. Entonces, por lo tanto, hay que incorporarlo a lo consciente. Tengo culpa y, por lo tanto, me voy a comportar de esta manera. Y eso, aunque parezca mentira... Libera. Y eso, aunque parezca mentira... Libera. Libera. Bien. Claro, pero igual que los manda a los pibes a la casa de los abuelos. Bien. No pasa nada. Los abuelos están contentos que ven a los pibes. Ella la pone... Última pregunta, le quiero decir, ya que hablamos mucho de la neurosis algo y me gustaría esta pregunta, que tiene que ver con... Es raro porque el sexo se trata de sentir, pero cuando vos estás pensando, no podés parar de pensar. Entonces, muchas veces no funciona distinto el cuerpo al pensamiento. Yo lo pienso y después siento, o yo como pienso, no siento. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo puedo sacarme de la cabeza ese chabón que te habla o la chabona? Muy bien. El pensar es inevitable. Todos pensamos. Bien o mal, todos pensamos. Por lo tanto, si un pensamiento es dañino para uno, lo que hay que hacer es desviar el pensamiento, seguir pensando, pero otra cosa. Justamente porque es imposible no pensar. Es absurdo. Por lo tanto, pensar, pero otra cosa. Bien, bien. Última, Liz, dale. Ay, te digo, ¿cuándo sabemos, Doc, que en la pareja, no sé si da para ahora o para la próxima que se me acaba de venir, ¿cuándo decimos, che, gordo, gorda, lo que sea, vamos a un médico para ver cómo solucionamos este tema? Es solamente... Claro, está bueno, está bueno. ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es la alarma? Es decir, ¿tenemos que llevar nuestra sexualidad a un tercero para que haga de mediador? No, a veces, a veces, el sentido común, simple, si vos no podés ir, por ejemplo, a un determinado shopping para comprar determinado tipo de cosas, ¿qué tendrías que hacer? Buscar otro shopping u otra tienda u otro lugar a donde surtirte de la ropa que querés en ese momento tener. No es lo mejor, pero por lo menos salvaste la situación. ¿Vos decís que el sexólogo te ayuda a una variedad de soluciones? Absolutamente cierto. ¡Me encanta! Bien, doctor, ¿por qué te sorprendés? Como si no puedo creer que mi hijo metió una pregunta, metió un comentario, doctor. No, no, me ha sorprendido, es lo lógico, papá. No, metiste una definición. Metiste una definición. Metí una definición, bueno, hay que aplaudir a Inés que metió una definición, doctor. ¿Cuántos años? Mi hermano es médico, ginecólogo, y yo, bueno, hice lo que puedo, papá. Bueno, doctor, gracias, papá, me encanta que vengas, ¿eh? Me encanta, pero igual pará. Me encanta, pará. Le quiero decir a Lizzie, que está bueno igual, la pregunta que hizo, para contestarle concreto. Para mí, primero hablar en la pareja, che, me está pasando esto o lo otro, que vos te cuesta hablar. Sí. O si te cuesta hablar, está bueno ir, che, vamos a alguien para poder hablar de sexualidad. También sirve para si a dos personas les cuesta hablar entre sí, porque es incómodo. Es decir, vamos a un tercero y el tercero se va a encargar de mediar esa charla. Y capaz que se resuelve en un par de charlas o en una y listo. En el hablar entre sí, correcto lo que vos decís, tiene gradaciones. Alguien puede mencionar al principio como para acercarse al tema. Me gustaría, me gustaría hablar algunas cosas. Exacto. No lo voy a hacer ahora, pero... Vamos a alguien que nos ayude o algo, o sola. No, eso sería la última parte. Pero entonces tenés que instalar el tema. Che, y pará, ¿y qué le decís siempre? No hablar dónde. Eso que Lissi no sabe, no te escucho. No hablar en la cama. No hablar en la cama. Antes o después. No hablar en la cama. ¿Dónde, dónde? Ir a dónde. En algún otro lugar que no sea la cama. Café afuera, en algún lado. No en el lugar que pasan... En una plaza, por ejemplo, si no hace frío, o en otro lugar de la casa. La cocina es muy buena. ¿Qué onda ahí hablar en otro lado, no en la cama? Eso es un clave. O traelo acá al turio y le hablan acá al aire, que también no es la cama. Pobre, ¿no es todo? Bueno, papá, gracias, doctor. Gracias. La gente, si quiere comunicar con el doctor, 4825-3470, 4825-3470. Cero, el número de consultorio, o arroba Dr. Casexo. Hoy, a las 14 horas, Instagram Live, en vivo el doctor, que contesta preguntas a las 14 horas. ¿Y yo cómo me despido habitualmente? ¿Qué decís? ¿Felices? Felices sorgamos para todos. Sí, claro. Igualmente, doctor. Temprano, mañana y nos sorgamos. Hasta luego, doctor. Y esto es David Bowie. Hey, 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 Mother Love.